La pregunta que surge esta tarde para presentar al licenciado Julio Rivera Clavería es, ¿somos una sociedad violenta? ¿Será que lo somos ya? Bueno, licenciado Rivera Clavería está con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida. Salúdenos, por favor, a todos nuestros televidentes. Y luego vamos con las preguntas, licenciado. Padre, muy buenas noches. Un saludo a todos los amigos en casa. Gracias por sintonizar TN23. Muchas gracias. Licenciado Rivera Clavería, cuando, por ejemplo, voy a hacer un preámbulo, yo me levanto en la mañana, lo primero que hago, voy al baño y me cepillo los dientes, etcétera, me lavo las manos, etcétera, ¿no? Es como una cultura, como una costumbre en mí hacerlo. Ahora, pasemos esto a la violencia. Guatemala ya se acostumbró a la violencia. Estamos acostumbrados a ver imágenes de muertos alrededor de nosotros en las principales vías de la ciudad, etcétera, por esta cultura violenta. ¿Somos una sociedad violenta? Es mi pregunta. Sí. ¿Cómo puede contrarrestarse eso? Si somos una sociedad violenta, André. Porque efectivamente, si usted revisa la historia del país, desde hace muchísimo tiempo, la violencia ha sido parte de la vida diaria en el país. Y desgraciadamente, en lugar de ir bajando los niveles, pues se van incrementando los niveles de violencia debido a múltiples factores que no voy a entrar a discutir en este momento. Pero la violencia tiene varias aristas. Una, la que usted dice que uno se levanta, se va y lava la boca, se persina, se va a la calle y le pide a Dios regresar. Así de fácil. La segunda es que efectivamente, hoy por hoy, usted ve estructuras criminales sumamente organizadas que delinquen en todo el territorio nacional y que están relacionadas con narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes, trasiego de armamento, lavado de dinero, todo esto. Y por otro lado, las estructuras criminales denominadas maras que asesinan a las personas con una hazaña y una crueldad que yo nunca en mi vida había visto en épocas anteriores. Y creo que esto es muy importante recalcarlo porque desmembrar a una persona es sinónimo de una enfermedad mental. Por lo tanto, yo creo que en Guatemala se debería de hacer un gran esfuerzo por parte del Ejecutivo para constituir un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, por psiquiatras, por sociólogos, antropólogos, abogados, y hacer un estudio para ver qué es lo que sucede en el país y por qué somos una sociedad enferma. En otras sociedades de aquí mismo, de América Latina, no hablemos de otros mundos, sino que de aquí mismo, y puntualmente le puedo mencionar a usted Uruguay, por ejemplo, por decirle algo, Chile, etcétera, ¿no? Sociedades que cuando se comete algún hecho violento, pues la sociedad en completo, en su totalidad, está consternada y manifiestan, etcétera. Y en Guatemala como que ya nos acostumbramos a eso. Entonces, ¿cómo podríamos hacer lo que usted dijo? ¿Cómo podríamos hacer esa radiografía de nuestro país para que psicólogos, enfermeros, todo lo que usted ha mencionado, pudieran encontrar el meollo del asunto y empezar a sanar esta sociedad? Porque no puede ser que estemos replicando eso en la mente de nuestros niños y adolescentes. Pues mire, yo creo que hay un par de puntos que previamente hay que poner en el contexto. Y es que hay que comenzar, el Estado debe tener controles sobre la población. Lo que no se puede permitir es que todo el mundo haga lo que se le pegue la gana con pleno irrespeto a la ley y con una total anarquía. Porque esto lo único que demuestra es que no les importa la ley, que no les importa el país y lo que tienen son agendas específicas. Y lo digo porque esto es uno de los graves problemas. Hay una confrontación ideológica que no se superó durante la firma de la paz, sino que se mantiene ahí, se mantiene viva y que efectivamente cada vez daña más el país. Porque se quieren implementar algunas propuestas para mejorar el Estado y otros las desbaratan. Y esto pasa de un gobierno a otro gobierno. Por eso es que es muy importante que efectivamente hagamos un esfuerzo y primero conciliemos esta sociedad. Porque si no se concilia, al final todos vamos a ser afectados. absolutamente todos. Indígenas, mestizos, blancos y garífunas. Todos vamos a ser afectados. Aquí no se salva nadie. Si alguien cree que se va a salvar a la hora de un zafarrancho, nadie se va a salvar. Creo yo que eso es muy importante hacerlo para que efectivamente los guatemaltecos entendamos que tenemos que vivir en paz pero respetando todos, absolutamente todos, la ley. Licenciado Rivera Clavería, quizá para ir cadenciando el tema de este análisis, usted ha tocado aspectos muy importantes pero extremadamente importantes y se me ocurre la pregunta ¿la violencia genera riqueza para algunos y por eso es que no se erradica de nuestro país? Sí, sí, la violencia genera réditos no necesariamente económicos, réditos para segmentos de la población que viven de la criminalidad y para otros segmentos de la población que apoyan a la criminalidad y esto es el grave problema que tenemos que solucionar. La gente no quiere entender que combatir la criminalidad organizada cada vez más va a ser más complicado y cuando sintamos la vamos a tener en las calles de la ciudad de Guatemala. Tenga la certeza que va a pasar todo llega en su momento por eso es que es tan importante contener la violencia y la criminalidad y poner a funcionar a las instituciones de seguridad pública respaldándolas legalmente y dándoles todo el equipo necesario la logística necesaria y los recursos para que hagan su trabajo. Es la única forma que tenemos. Revise usted cualquier otro país del mundo y va a ver usted que las fuerzas de seguridad son respetadas que las fuerzas de seguridad cuentan con todo ese equipamiento esa logística esos recursos pero sobre todo los pobladores han aprendido a respetar la ley cuando un pueblo no respeta la ley vive en caos y crisis constante. Totalmente de acuerdo con usted dos preguntas finales licenciado Rivera Clavelía la primera yo creo que es la más importante de la jornada ¿no? ¿por dónde comenzamos? ¿y quién comienza? Yo creo que hay que empezar definiendo un plan de corto mediano y largo plazo para reformar el sistema de seguridad y el sistema de justicia que debería empezar con el sistema carcelario que ya lo hemos hablado muchísimas veces la depuración de la policía nacional la depuración del ejército para sacar los malos elementos de todas estas instituciones y efectivamente tomar impulso para que la ley se pueda aplicar a todos los guatemaltecos de manera general aquí desde el presidente de la república hasta el último de los paisanos que podemos ver o en el occidente del país o en el norte o en el oriente o en la costa sur Y la última pregunta licenciado Rivera Clavería ¿Qué le dicen los guatemaltecos para finalizar esta entrevista ante esta sociedad violenta que tenemos ya? Que todos debemos hacer un esfuerzo para que para que la conducción política del país no tenga estos altibajos que se producen como ejemplo el congreso de la república que se elige gente que hace propuestas de ley que son interesantes y que deberían de revisarse para ponerlas en marcha pero que dan marcha atrás a la menor presión un congreso que no entiende que debe tener el coraje y el carácter para cambiar un país es un congreso que no merece nunca nunca ser reelecto Julio Rivera Clavería experto en temas de análisis y seguridad en el país ha estado con nosotros muchas gracias licenciado Rivera Clavería como siempre y a usted en casa también por atender este segmento de entrevistas y de análisis